Robert Mapplethorne es uno de los autores que más aprecio, es un referente indiscutible y Flowers es un libro que decidí seleccionar para mostrar por varias razones. La primera es que es una edición maravillosa con una introducción, un poema también hermosísimo de su gran amiga Patty Smith. La segunda razón es que si decido mostrar un libro que sea digamos más retrospectivo de la obra completa de Mapplethorne, probablemente los algoritmos de YouTube lo filtrarán por su contenido. Y la tercera razón es que realmente Mapplethorne se concentró en este trabajo de Still Life de las flores en los últimos años de su vida como una especie de resumen de su interés fundamental. Y su interés fundamental no era otro que la estética. O sea, Mapplethorne era un artista y un artista con mayúsculas, con una visión privilegiada y con una concepción estética y una resolución plástica envidiables como pocos. Este libro de Flowers recoge una selección del trabajo que hizo fundamentalmente personal. En algunos casos fue el trabajo comercial también para algunas firmas, sobre todo de vasos, de recipientes. Y es un trabajo, un estudio, un trabajo que muestra nuevamente un dominio técnico, sensacional, de la iluminación y de la toma, por supuesto. Por otro lado, también es un trabajo que se sale de la corriente mayoritaria del trabajo de Mapplethorne, que es en blanco y negro para entrar en el color. Y en muchos casos, estas flores que vamos a ver, tienen un enfoque retratístico. Recordemos que, aparte, digamos, del gran trabajo que hizo Mapplethorne, concentrado en la figura humana. Recordemos los casos de los Black Men o de Lisa Lyon, la fisicoculturista. El trabajo también que hizo en la subcultura de sumisión y bondage y toda la cultura gay. Nuevamente, independientemente del contenido, con una profunda concepción estética, o sea, imágenes más allá de su contenido, imágenes realmente hermosas. Mappleton también fue un excelente retratista, además de los retratos de su amiga Patty Smith, que son emblemáticos. El fabuloso retrato que le hizo a Grace Jones o a Peter Gabriel, a Lottie Anderson, Debbie Hockney, Cindy Sherman, Philip Glass, Andy Warhol, Louis Bourgoire. O sea, fue realmente desde el punto de vista del retrato también un maestro. Entonces, estas flores son, en mucho sentido, a mi juicio, retratos, ¿no? Eso que mencionaba antes sobre la polémica del trabajo, sobre el trabajo del contenido, digamos, más que la forma, el trabajo de Mappleton, se desencadenó, lamentablemente, pocos meses después de su muerte. Él muere en marzo del 89, 1989, como por complicaciones derivadas del SIDA. Lamentablemente, todavía en los 80 y en los 90 había mucha ignorancia que llevaba a desacelerar o no emprender investigaciones suficientes para los paliativos y las curas del SIDA. Bueno, y las consecuencias las sufrieron un número importante de personas. Y en el verano del 89, pocos meses después de muerto, pues una importante galería en Washington, la Corcoran Gallery, se negó a presentar la retrospectiva de Mappleton, que estaba presentándose de manera itinerante. Y eso generó toda una discusión, porque esa retrospectiva estaba financiada en parte por la National Endowment for the Arts, una de las instituciones nacionales en los Estados Unidos que aporta dinero al arte. Entonces, es que se debía discutir cómo es que una institución del Estado y los taxes, o sea, los impuestos, iban a pagar por trabajos que eran obscenos. Imagínense ustedes la discusión. Bueno, resulta que, digamos, y claro, se presentaban imágenes como probablemente conocen de eurofagia, imágenes de sumisión, ese fabuloso autorretrato de Mappleton con el látigo insertado en el ano. Bueno, una serie de imágenes, pues, que resultaban violentas. Y el problema no era ver las novelas, sino el problema era que se financiara eso como arte. Bueno, la consecuencia fue dos, ¿no? Y todas muy positivas, ¿no? Una primera consecuencia es de rechazo ante esa discusión, los precios de las fotografías de Mappleton Christie subieron enormemente, fruto de, digamos, a todo el escándalo. Y además hubo una cantidad de galerías en todo Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y museos que acogieron la retrospectiva con muchísimo interés. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí es un trabajo que, de acuerdo incluso a las palabras de Patti Smith, recordemos que Patti Smith escribió, bueno, poeta, músico, importantísima figura del ámbito cultural en Nueva York, pero sobre todo, digamos, responsable de muchos temas relacionados, por ejemplo, con el nacimiento del punk, etcétera. Gran amiga de Mappleton, escribió un poema para él que es el prefacio, pues, a esta maravillosa edición. Y ahí habla, digamos, de la rosa y de la flor y de la rosa en particular como objeto final, ¿no? La última y la más perfecta, digamos, representación de la belleza. Y no es el primero, por supuesto, que autor que toma la rosa, bueno, tenemos la referencia de Coleridge y, por supuesto, de Borges, hablando de la rosa como resumen maravilloso de la belleza, y además de la belleza que no solamente es belleza en el esplendor, sino también belleza en la decadencia y eventualmente en la muerte. Este trabajo es un trabajo de exploración también, en el que hay exploración en la iluminación y de exploración también en el manejo del color. No podemos hablar de una... Y cuando hablo del enfoque retratístico es que no es un trabajo serial, ni es un trabajo tan poco objetivo. Es un trabajo en el que cada una de las flores es retratada de una manera muy particular, tratando de, en el caso de Maffron, hacer una interpretación sobre la naturaleza, la personalidad, la impronta de eso que tenía enfrente, de esas flores. Ustedes ven que en cada caso la paleta cambia, en algunos casos juega al contraste, en otros casos no a la recurrencia. La luz en algunos casos es frontal, en otros casos es sesgada, hay intervenciones de sombras. En algunas ocasiones hay juego incluso de una cierta ambigüedad en lo que es la, digamos, la forma en la que la flor se integra con su contenedor, como aquí. El manejo de esta inclinación, que lo veremos en varias, para mí genera incluso cierta... Pero primero cierto dinamismo que es evidente, pero también como cierta proyección de la flor, ¿no? De expresión. Esta es una imagen que me encanta, me parece realmente hermosa. Voy a seguir pasando y comentando. Esta es una de las piezas que, de las obras que se hizo por encargo para los fabricantes de estos, de estos vasos, ¿no? Fíjense que en este caso estamos hablando de unas flores, no en su momento, digamos, de esplendor, sino ya en el inicio de su decadencia, ¿no? Lo que mencionaba, seamos sobre las paletas. Hay también, como han visto, juegos entre el primer plano, nuevamente estamos hablando de esto como un personaje, entre el primerísimo plano, lo que sea el equivalente al headshot, al plano medio y al plano general. También en algunos casos la iluminación, habíamos visto ya casos de iluminación frontal o de iluminación Rembrandt. Había un split, una iluminación split no Rembrandt anteriormente. Aquí tenemos una retroiluminación y juego también de reflejo. Probablemente esa fue la razón de... Aquí tenemos una toma cenital. Entonces, eso me parece una característica, digamos, importante. O sea, fue un trabajo de varios años. Fue un trabajo recurrente también. Era un trabajo que no se dio a conocer demasiado. Algunas de las imágenes que salían como fruto de una... Digamos, de un requerimiento o de una asignación fueron las que se publicaron hasta que después se hizo la compilación que estamos observando. Miren qué cosa tan maravillosa esta. O sea, tampoco tiene una pretensión de presentarlas desde el punto de vista anatómico ni de presentarlas con exactitud. Por eso yo creo que es un trabajo de expresión. Los vasos, la selección de los vasos, en la mayoría de los casos es de Mapatron, con un gusto impecable. En otros casos, como ya mencioné, tienen más una... carácter comercial. Hay una influencia que él también mencionaría en un par de ocasiones del trabajo de O'Keefe, de George O'Keefe, sobre todo cuando estamos hablando de estos primeros planos. Recordemos las flores, las grandes flores de George O'Keefe y la sensualidad. Obviamente, el tema, digamos, del erotismo y la sensualidad era un tema que él era muy afín a y muy querido a Mapatron desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la expresión o de la forma, digamos, de expresar, valga la redundancia, su búsqueda del placer y del erotismo. Y en otros casos también porque ahí se concibe, de alguna manera, el clímax, como él mencionaba, de la belleza. Esta es otra de las piezas que fue encargada. No me canso de maravillarme del sentido estético de Mapatron. Y muchas personas, bueno, no es el único autor que sufre de esto, estudian o rechazan o tienen un prejuicio ante la obra de Mapperford por varias razones. Algunos que serían, digamos, lo más lamentable por sus tendencias sexuales. Sería una locura descartar un autor o dejar de estudiarlo por eso. En otros casos, por el contenido que puede ser difícil de procesar. O sea, evidentemente, eso, digamos, es algo que se tiene que respetar. O sea, para alguien puede ser difícil de ver escenas de eurofagia o escenas, digamos, de sexo oral como los presentó en Mapatron, a pesar, digamos, de que el cuidado estético era tremendo o la imagen que ya describí del látigo insertado en el ano. Pero, digamos, que se requiere de un cierto nivel de asimilación de, digamos, visual y de cultura visual para entender que más allá del contenido, las obras tienen un... No son obras, digamos, hechas para escandalizar, sino para presentar un tema, un tema que era genuinamente del interés del autor bajo patrones de, como mencionaba, de resolución plástica y estética muy, muy, muy elevados. Esta es también fabulosa, fascinante. Son rostros en muchos de los casos, ¿no? Esta imagen, a propósito, es una imagen que he estudiado también en el estudio fotográfico y es complicadísimo desde el punto de vista de la... Uno piensa que, digamos, que es muy sencilla el esquema de iluminación y la manera en la que se da la incidencia de la luz en la parte trasera de la... de la flor, como se genera esta sombra, esta silueta no es para nada trivial. Nuevamente, la alternancia de los primerices de los planos, una especie como de headshots. Las calas también son, bueno, particularmente famosas y hermosas. La manera en la que interpreta también cómo la luz, cómo los pétalos o ese único pétalo en regado reacciona a la luz. Fíjense lo interesante del manejo de los fondos. Acá hay un diálogo tremendo, ¿no? Entre un... Digamos, alguien que contempla, casi que está contemplando a alguien caído, ¿no? La manera en la que se logra que la luz ilumine el interior de la flor. Por supuesto, hay una... Podemos presumir, y no estaríamos alejándonos demasiado si estudiamos bien la hora de... No, perdón, el carácter, pues, de alguna manera relación fálica que tienen estas... Particularmente estas flores que estamos viendo en esta sección. La rosa. Nuevamente acá la toma cenital. Muy curioso también, estas flores siempre me han gustado mucho. Y acá, digamos, la manera en la que se dan estas expresiones, nuevamente, disculpen que use tanto el término, pero es que no consigo uno que sea más apropiado, ¿no? Y cómo, digamos, existen diferentes niveles de madurez en una misma rama. Qué hermosura. El libro es, este... Como vieron, una edición extremadamente clásica. Voy a quedar en una de las imágenes para hacer un comentario final. Extremadamente clásica. Solamente la imagen, un par de casos de edíptico, el número con el pleita al final, el texto original de Patti Smith. No hay prácticamente ninguna interrupción para que podamos acceder a este bello trabajo. La obra de... No, no, esto no es un desvío para nada en la obra, ni es tampoco marginal, ¿no? Yo insisto que esto no es algo marginal en la obra de Ma, pero sí, si bien es cierto que los retratos son, son, digamos, como se habla del predominante y su trabajo, nuevamente en el ámbito, digamos, del cuerpo humano en gran espectro, ¿no? Desde el estudio de bellas artes hasta los ámbitos de una específica orientación sexual y práctica y sus culturas. Esto para mí tiene una... La obra es extremadamente coherente y espero que esta aproximación en la que quizá es mucho más digerible, entre comillas, y diáfono desde el punto de vista de entendimiento del propósito estético pueda ayudarlos a renovar el interés por la obra de McFerrin y aproximarse a la otra parte de la obra que por la censura probablemente no podemos mostrar en YouTube con otros ojos, con los ojos del autor que siempre tuvo la estética y la belleza como norma en la creación de sus piezas de arte.